Que 2018, loco Me estoy cagando de hambre Es como a las 7 de la mañana de domingo Y me arruje el estómago Y no tengo una mierda para comer Y todavía no puedo salir a laburar, así que Va a ser complicado, porque no me quedó un centavo Como para comprar algo Que bajón Gracias Gracias Gracias